En la elaboración de tu tesis por compendio, si ves que un editorial no te permite poner ninguna versión de tus artículos dentro de la tesis, ni la versión enviada, ni la aceptada, ni la publicada, esto lo deberás indicar a la hora de depositarla. En la pantalla TDX y TSEO encontrarás un apartado específico donde tienes que explicar que los artículos o capítulos del libro de tu tesis por compendio no se pueden incluir porque la editorial no lo permite. Esto implica que en tu tesis deberás hacer constar la referencia bibliográfica del artículo o capítulo del libro que has publicado y en el depósito explicar qué páginas y apartados de tu tesis quedan afectados por el hecho de no poder poner el texto completo de tu artículo. Con esto, además, tienes que aportar una justificación de los directores de la tesis explicando por qué no están incluidos todos los artículos en tu tesis por compendio de publicaciones. De esta manera, podrás depositar tu tesis siguiendo todas las recomendaciones que marcan las editoriales donde has publicado tus artículos o capítulos de libro en materia de publicación en abierto.